Sus hijas diarias con la salud Descubra los mejores aliados de su salud Los productos naturales Y la forma más completa de alimentarse Consejos prácticos Fórmulas Soluciones Todo Bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo En el programa Número uno de la radio en Colombia En línea directa Con Judit En línea directa Con Judit Sus hijas diarias con la salud Bueno, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Doctora Judit, me encanta saludarla, un abrazo grande Una mujer que ha hecho historia y que sigue haciendo historia en nuestro país La doctora Judit La mujer que se atrevió en hablar en la radio por primera vez Hace más de 39 años Y hablar y decir que la mujer tenía otros derechos Y que tenía la oportunidad de vivir, de elegir su calidad de vida Y que podía irse por el mundo natural A la doctora Judit le debemos Muchos profesionales que estemos aquí sentados Hablando de estos temas tan importantes Doctora, un abrazo grande Y feliz Día Internacional de la Mujer Gracias Juan Carlos Para nosotros las mujeres hoy día es Hoy 8 de marzo Es un día conmemorable Y también es un día de meditar Sí señora De meditar todos los sufrimientos que tuvieron que pasar aquellas mujeres Del pasado Pero también las que tienen que sufrir mucho Porque hoy también hay mujeres que sufren mucho Y en general En general Esto también la mujer Así se diga que hemos llegado a alguna igualdad No es tan cierto eso Porque nosotros las mujeres Somos mucho más criticadas Si nosotros tomamos la decisión Aunque hoy la separación es muy normal Claro Si se toma la decisión por parte de la mujer Y no sea del hombre Entonces es una mala mujer Cierto, sí Pero si el hombre se separa Porque se enamoró Entonces no es un mal hombre Es hombre Y entonces Nos damos cuenta Que estamos siempre En desventaja Y si nosotros nos atrevemos A exigir nuestros derechos También somos mujeres rebeldes Y no somos mujeres buenas para ningún hombre Miren ustedes Entonces tenemos que decir Que todavía Hay que luchar Bueno Vamos a contarles un poquito de la historia Porque vamos a continuar con el tema Que arrancamos ayer Un 8 de marzo Doctora Jodí De 1857 Un grupo de obreras textiles Tomó una decisión Doctora De salir a las calles de Nueva York A protestar Como decía la doctora Jodí Por las míseras condiciones En las que estaban trabajando estas mujeres Distintos movimientos Empezaron a sucederse A partir de esta fecha Doctora Jodí El 5 de marzo de 1908 En Nueva York Donde aconteció el hecho Fue escenario de una nueva huelga Doctora Jodí Polémica Para aquellos tiempos Ese grupo de mujeres reclamaba Imagínense lo que decía la doctora Jodí Igualdad salarial La disminución de la jornada laboral de 10 horas Porque tenían una jornada casi de 20 horas Doctora Jodí Un tiempo para dar de amamantar a sus hijos Sí Y durante esa huelga Perecieron más de 100 mujeres quemadas Doctora Jodí En una fábrica de Stewart Cotton En un incendio que se le atribuyó al dueño de la fábrica Como respuesta a la huelga En 1910 Durante la segunda conferencia internacional de mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague, Dinamarca Más de 100 mujeres aprobaron Declarar el 8 de marzo Como día internacional De la mujer trabajadora Sí ¿Cómo les parece? 20 horas de trabajo No, pero por Dios 20 horas de trabajo ¿Y ellas qué decían? 10 horas de trabajo Imagínense Que actualmente son 8 nomás Son 8 10 horas de trabajo Y que se le diera tiempo de ir a amamantar a su hijito Claro Imagínense ¿A qué estaban sometidas esas mujeres? ¿Cómo podían ellas responder como mamá? Como esposa Como no podrían No, no, no Porque 4 horas No podrían No, no No sé cómo harían para Lo de la casa Para los Sus hijos Para atender el esposo Y para descansar No, por Dios No había tiempo Inhumano totalmente Inhumano totalmente Muy bien, ahí es Por eso Señores Hay que quererlas Hay que amarlas Hay que respetarlas Pero sobre todo Hay que valorarlas En todo el sentido de la palabra Todavía hay señores Muy atrevidos Con las mujeres ¿Cierto? Y sobre todo Si no lo hacen con la esposa Lo hacen con las hijas Sí Y hay hermanos Que también son Atrevidos con la mujer Por el hecho de ser mujer Muy bien Y a propósito de este tema Doctora Judí Ayer arrancamos Con un tema importante Hoy vamos con la segunda parte 10 enfermedades con rostro de mujer Ayer arrancamos a contarles Que hay enfermedades Doctora Judí Que están ahí Que están precisamente Latentes en las mujeres Hablábamos un poquito De la migraña Estábamos hablando también De la diabetes Doctora Judí Que son enfermedades Que se han venido registrando Con el paso de los años Muy fuertemente Doctora Judí En ustedes las mujeres ¿No? Y hablábamos de otra serie De enfermedades Que también se han hecho Muy partícipes En la vida de ustedes Hablábamos de la hemorroides Hablábamos de la diabetes Hablábamos de la migraña Doctora Judí Entonces Hoy vamos a continuar Vamos a irnos a la segunda parte De este tema Que es bastante importante Doctora Judí Lo hacemos después de la pausa ¿Le parece? Después de la pausa Me parece muy bien Juan Carlos Muy bien Y queremos contarles Que esta semana También estamos en una promoción Especial para todas las mujeres Porque ustedes Las reinas de nuestro corazón Merecen Que se les quiera Que se les cuide Que se les ame Que se les respete De una forma muy especial E invitarlos Para que nos visiten En la calle 63D Número 2225 2221 Sector del 7 de agosto Y aprovechen la promoción Del fermento de guayaba De sidra De durazno De melón De piña Las mascarillas El jabón índigo El jabón de arcilla También Ahí está Definitivamente Tienen todas las oportunidades Para mejorar Su calidad de vida Y su salud Vamos a una breve pausa Doctora Judí Y regresamos con ustedes Los invito para que marquen 249-5406 547-8848 Ayer también hablamos De las alergias Y hablamos del cáncer De mama No vayan a dejar pasar Esa súper promoción La encuentran en Kennedy También la encuentran Obviamente en Chía El teléfono de Chía Es el 861-2695 El Centro Comercial de Vivencia El local es el 119 Una pausita Y ya regresamos ¿Sabías que la mora Es una fruta Con elevada concentración De carotenoides Que actúa como Un antioxidante natural Protegiendo al organismo Frente a los radicales libres Y aumentando la eficacia Del sistema inmunológico ¿Qué esperas Para incluirla en tu dieta? Adquiere ya El fermento de mora 100% natural Solo aquí En Laboratorio Fésar Productos Con calidad de vida Pídelos Ahora mismo A la línea de la salud Recuerda 249-5406 Y 547-8848 Bueno aquí están las direcciones De la salud En Colombia En Cundinamarca Estamos en Facatativá En Guatavita En Funza En La Calera En Huasca En Mosquera Aplanada Y en La Mesa En El Tolima También estamos en El Espinal Y en El Huila Estamos en Neiva Si usted quiere mayor información Teléfonos Y direcciones De estas ciudades Que le acabo de denunciar Comuníquese a nuestra casa principal A 249-5406 O al 547-8848 Recuerde Las direcciones de la salud Están más cerca a usted Ahora En Colombia Producto natural Juezar Arcillas Juezar Arcillas Juezar Por su contenido natural Es rico en silicio Óxido de silicio Y aluminio Magnesio Hierro Potasio Titanio Sodio Y calcio Ayuda a tratar fiebres Quemaduras Gastritis Úlceras Y previene el acné Adquieren en todas Sus presentaciones Jabón Mascarilla Y polvo Arcillas Juezar Solicítalo ya Al 249-5406 Y al 547-8848 Bueno estas son las direcciones De la salud En Bogotá Arrancamos con la zona norte 7 de agosto En nuestra casa principal En la calle 63D Número 2221 Nuestros teléfonos 249-5406 Y 547-8848 Tenemos una tienda También en San Cristóbal Norte En Suba En Quirigua En Fontibón En Villas de Granada En Cedritos En el barrio La Runavera En Castilla En Villaluz Y en Visión Colombia En el centro de la ciudad Tenemos una tienda Naturalista También en San Victorino Y en el sur de la ciudad Estamos en Kennedy En el Restrepo En Venecia En Bosa la Expensa Y en el 20 de julio Si quiere mayor información Acerca de las direcciones Pues se comunica con nosotros Al 249-5406 Y 547-8848 Las direcciones de la salud Están más cerca a usted Producto Natural Juesar Cosméticos Juesar Línea de cosméticos Juesar Mascarilla de arcilla Jabón de arcilla Champú de arcilla Champú cubre canas Jabón íntimo para mujer Y jabón íntimo para hombre Línea de cosméticos Juesar Solicítalo ya al 249-5406 249-5406 O al 547-8848 547-8848 Regresamos 249-5406 547-8848 Estamos en la calle 63D DBB2 Número 2225 2221 Sector del 7 de agosto Y marquen aparten la cita Ahora mismo O nosotros señores Apartemos la cita Por nuestras señoras Si las queremos Y las amamos Con la doctora 249-5406 Y 547-8848 Vamos a hablar De otra alteración Que ustedes sufren Terriblemente Doctora Judí Que es las venas várices Las venas várices Esas dilataciones venosas Producidas por la alteración De las válvulas Que se presentan En una de cada cinco mujeres Increíble Me pareciendo todavía Con ese problema Pero si es producto De una mala circulación Producto también De una mala alimentación Una alimentación Totalmente alterada Rica en grasas Rica en azúcar Rica en carbohidratos Y también poco ejercicio Correcto Todo eso nos conlleva A que nosotros vayamos A que las paredes De las venas Se vayan Llenando en un principio De grasa Lo que llamamos Colesterol Y después de toxina La sangre Y lo que llamamos Nosotros también Triglicéridos Que es grasa en la sangre Pero también toxina Hace que haya Una dilatación De las paredes De las venas Y esto se va Pronunciando No es nada agradable Pero no queda En eso que se pronunció Y que no sea nada agradable Sino que produce Dolores también fuertes Y en ocasiones Se pueden estrangular Y es lo que se llama Úlcera Varicosa Exactamente Entonces nosotros Tenemos que saber Que podemos combatir eso Primero haciendo Cambios de hábitos Alimenticios Entre las cosas Que yo siempre Le digo a las personas Hay que consumir Mucho pimentón Nos ayuda mucho Para que no tengamos Venavar Hay que consumir Mucha Ensalada Pero también Tenemos los fermentos El fermento de fresa El de mora Uva Y guineo Que son los cuatro fermentos Que se llaman Los fermentos De la línea roja Que tienen que Directamente Con la circulación Para que nosotros De verdad Entremos A mejorar La circulación Y a evitar La dilatación De las paredes De estas venas Que se dan Con mayor frecuencia En las piernas Porque como Las piernas Siempre Toda la sangre Allá se descarga Y difícilmente Se hace difícil Entonces nosotros Podemos ayudar De esa manera Para que las piernas No tengan estos problemas La cataplasma de arcilla También funciona Tremendamente La cataplasma de arcilla Mire Es cantidad de gente Que puede entrar A testimoniar Y a mí me gustaría Que el viernes La gente llame Para que pueda Dar testimonio De lo que hace La arcilla Por fuera Sí señora Como esa Cuando se dilata Esa dilatación Se disminuye Enormemente Y aún Esas venitas Que se dejan La cataplasia Sí Comienzan a desaparecer Bueno doctora Y eso por ese lado Hoy antes No dejar de lado Un alimento maravilloso Que ayuda a mejorar Las paredes De las venas Y las arterias Y se llama El arteven Que también El arteven El anticolesterol El extracto Alcachofa Correcto Que para el hígado Pero como es rico El clorofila También nos ayuda A la circulación La arcilla Todo hace Todo es un compendio Sí Lo hace Una tarjeta Ardua Y de verdad Muy efectiva Y el agua de plantas Correcto Aquí tenemos que hablar Del agua de las siete De las seis fórmulas Y le podemos agregar Nosotros la ortiga Le podemos agregar Otras plantas Si queremos ¿No? El diente de león Sí Que nos va a ayudar Muchísimo Y la Esta que Tiene alto estrógeno ¿Cómo es? La alfalfa La alfalfa Exactamente Doctora Y otra de las enfermedades Que afecta a ocho De cada diez mujeres En el mundo No hablo en Colombia Es el estreñimiento El estreñimiento Que es la cuota inicial Del cáncer Colorectal El estreñimiento El estreñimiento Es algo que está sucediendo Enormemente Pero Juan Carlos Lo que pasa es que La gente combina Cosas calientes Con fría Y eso produce Espasmos Estomacales Y de verdad Que altera Todo el funcionamiento Del colo También la saturación Que tenemos Nosotros De alimentos Cocidos No consumimos Casi fibra Por eso yo hago Incapié En que comamos Mucha granola En que comamos Que le proporcionemos Fibra Al cuerpo Por ejemplo El nutrigen Fibra Hablo mucho Del yogur De soya De la granola Que es fundamental Ojalá Todos los días Comiéramos Nosotros Por lo menos Unas tres cucharadas De granola Para que la fibra Nos ayude A limpiar El sistema Escritor Que nosotros Podamos De verdad Por medio De la De esta fibra Ayudarnos A limpiar La sangre Que nosotros Podamos Prevenir Las hemorroides Pero también El cáncer El cáncer En el colon Es algo Que es Gravísimo Los pólipos Que se forman Allí Los divertidos Exacto Es muy importante Que le ayudemos Con la fibra Lo que pasa Es que a veces Nos da pereza Nos gusta A nosotros Mucho Lo que al paladar Le parece agradable O lo que nos Nos acostumbraron Tomando Conciencia De que no es lo mejor Pero igual Lo seguimos Entonces Miren ustedes Cómo van las cosas Y se da cuenta Uno que Que hay veces La razón Se vence Ante el gusto Del paladar Eso es verdad Eso es verdad Así que Por favor Señoras Que ustedes No sean Una estadística Más Que se pueda Prevenir Se pueda Mejorar El movimiento Peristáltico Puede haber Una sana Evacuación Y que no Lleguemos A una alteración Como esta Que uno No la quiere Por nada Del mundo Para nadie No para nadie Doctora Eso es cierto Otra de las alteraciones Que tiene nombre De mujer Y que tiene cara De mujer Doctora Judí Tiene que ver Con el aparato Locomotor Es que varias Enfermedades Del aparato Locomotor O sea Del sistema Osoarticular Y musculoesquelético Son más frecuentes En mujeres Que en hombres Entre ellos Obviamente La artritis Doctora La artrosis Si la artrosis Y la osteoporosis Y la fibromialgia Por eso Si Es algo Increíble Nosotras Las mujeres Esos problemas Pero tenemos Que nosotros También saber Que es porque No hay asimilación Por eso hablábamos En un programa Que la diferencia Entre nutrición Y alimentación Y alimentación Correcto Cuando nosotros Hablábamos De la nutrición Hablábamos De que Se habla De la asimilación De los elementos Que se hacen Por medio De estos alimentos Que consumamos Siempre Y cuando Nuestro organismo Tenga el calcio El fósforo Y la vitamina D Suficiente Para que de verdad Los elementos Que vayan En los alimentos Que nosotros Consumamos Lleguen a la sangre Si eso Se ejecuta Nosotros Podemos decir Que tenemos Una buena Nutrición Y decir Una buena Nutrición Es porque Nuestros huesos Están bien Y eso Nos damos cuenta Después de los 55 años Si nuestros huesos Están bien Si nos hacemos El examen De calcio De citometría O el tamizaje calcáneo Vamos a ver Cómo estamos Nosotros Tenemos que Entrar En que tenemos El calcio suficiente No estar en una osteopenia Porque la gente Dice Hola Dama Por sobre todo No Pero todavía No he llegado A la osteosporosis Estoy en la osteopenia Pero ¿Qué pasa? Ya está al bordo Entonces No Hay que prevenir Muy bien Y para prevenir Yo los invito Para que marquen Los teléfonos El 249-5406 El 547-8848 Nos visiten En la calle 63D Número 2225 2221 Sector del 7 de agosto Nos visiten En Kennedy En la avenida Primero de mayo 41G 55 Sur Nos visiten En el centro comercial Vivenza Local 119 El teléfono es El 861-2695 Ahora vamos A algo que se llaman Otras alteraciones Con rostro de mujer Pero que tienen que ver Un poquito Con la vanidad Y luego vamos A la psicológica ¿Le parece doctora? Por eso decíamos Que son 10 enfermedades Con rostro de mujer Enfermedades relacionadas Con el estilo de vida Entonces ¿Qué le preocupa A las mujeres? Aquí entramos En un capítulo Que es el de la vanidad Pero que el de la vanidad Va con la estética La salud Y la belleza Les preocupa La pérdida del cabello Les preocupa El envejecimiento Las arruguitas Les preocupa La celulitis Entonces En ese campo Nos vamos Justo en este momento Doctora Bueno El cabello Nosotros sabemos Que se cae Por varias razones Dentro de ellas Tenemos la mala circulación Sí Y también El sistema nervioso alterado Correcto Una deficiencia De los elementos Que deben ir En los alimentos ¿Cómo lo podemos combatir? Nosotros vamos A combatirlo De adentro Hacia afuera Muy bien Si yo tengo Si yo tengo Si yo tengo un sistema Nervioso alterado El complejo B me ayuda Muchísimo Correcto Estimulo también El hígado Para que tenga Una buena Una buena secreción De sales biliares Lo hago con el extracto De alcachofa Ayuda a recoger Toxinas Para que la circulación Sea diferente Entonces lo hago Con arcilla y melaza O la arcilla sola En ayunas Estimulo Barro con Con la grasa Y las toxinas Que hayan en la sangre Lo hago con el arteven Dos cucharadas Puede ser una hora Antes de almuerzo Ayuda a barrer la grasa Que vaya adherida A las paredes De venas y arterias Correcto Con el anticolesterol Ahora De los fermentos Que me ayudan Para el sistema circulatorio Está el de fresa Y el de mora Para el sistema nervioso Está el de manzana Entonces ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar Un pocillito de fresa A las nueve A las dos uno de mora Y a las tres uno de manzana Correcto Para externamente ¿Cómo voy a ayudarle A mi cabello? Lo voy a hacer Con el champú de arcilla El que usted quiera Dependiendo del tipo de cabello Dependiendo del tipo de cabello Ahora Yo lo Ya estimule esto ¿Cómo ayudo a mi piel Para que esté mejor? Tomo la vitamina A Y tomo la vitamina E Ahora Externamente ¿Cómo le ayudo a mi piel Las cataplasmas de arcilla? Hay para piel seca Hay para piel grasosa Hay para piel mixta Simplemente la utilizo La utilizo en la mañana Antes Mientras yo hago una cosa Hago el desayuno Lo que debo hacer Me aplico mi cataplasma de arcilla En la cara En los senos Claro En el cuello Y mientras tanto La arcilla va trabajando Yo también voy trabajando Llegó la hora ya de bañarme Porque el tiempo ya no deja Entonces me baño Pero ya la piel está fortalecida Sí, claro Está fortalecida Luego en la noche Vuelvo y me aplico la cataplasma de arcilla En toda la cara En toda la cara Mientras tanto voy leyendo Lo que tenga que leer Preparar lo que tenga que preparar Y ya Me retiro la arcilla La mascarilla de arcilla Que tiene el laboratorio Que es maravilloso Me tomo lo de la agüita de plantas Y voy tomando mis cositas La vitamina E La vitamina A La vitamina C Sí, señora Y consumo ya lo que ya habíamos hablado La arcilla Y la melaza La alcachofa Los fermentos Me tomo un suplemento alimenticio Bien Por la noche El NutriJE Me acuesto Claro Mi piel se va a comenzar A ver mejor Muy bien El punto número 10 para terminar Doctora Judit Los famosos trastornos psicológicos La crisis de angustia La ansiedad Las fobias Las alteraciones El estrés Doctora Judit Este es la parte El último punto Y que me parece que también es crítico Porque el sistema nervioso se altera Que es muy crítico Claro El sistema nervioso se altera Y nosotros por eso hablamos del complejo B Uno sabe que a través del tiempo Y más cuando los años han pasado Uno ha tenido que pasar muchas decepciones Uno anda pendiente de los hijos Cuando como dice uno Cuando pequeños Pequeños Problemas pequeños Cuando grandes Problemas grandes Hay veces los hijos son muy desconsiderados Se descargan con los padres Todos sus problemas emocionales Sentimentales Que no los puede resolver Uno de padre no los puede resolver Esa incapacidad Crea angustia Crea desvelo Muchas cosas que uno comienza A sentir Pero uno tiene que aprender A saber que los problemas de los hijos Así sean los hijos Son de los hijos Claro Uno tiene que aprender a autodefenderse Entonces Los problemas de los demás Dejarle que los demás los solucionen En momentos menos precisos O cuando ellos quieran A menos que uno esperado Se descontentan Vuelven Y el que se angustió Y pasó Momentos delicados Se preocupó Fueron los papás Entonces no tiene por qué ser así Ahora Esto Ya Muchas cosas que se vienen dando A través de la vida Esa prevención Esa Incertidumbre Pues tiene que Va a pasar Va a pasar porque Porque la vida sigue Entonces Son momentos críticos Que todos los seres humanos Tenemos Porque ya nos llegó Los años y todo Pero ¿Qué va a pasar? Va a pasar Hay que aprender A sobrellevar todo Los invito para que esta semana Aprovechen El fermento de guayaba De sidra De durazno De melón De piña Las mascarillas El jabón íntimo Para las señoras Y el jabón de arcilla Una super promoción En nuestra casa principal En la calle 63D 2225 2221 Sector del 7 de agosto Marcando el 2495406 Y 5478848 Mujeres Las amamos con el corazón Doctor Juan Carlos Bueno si También los queremos mucho En línea directa Con el corazón En línea directa Con el corazón Y también ya con la salud En la presentación De productos Más iguales La salud Al alcance De sus manos